Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti En toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El resto de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez No fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar Que nunca te olvidé Que nunca te olvidé Y cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Día a día sin saberlo tú Y con la distancia muero día a día sin saberlo tú Por la distancia yo voy día a día Dicen que en la distancia aún no aprende a olvidar De mi mente tu recuerdo no puedo borrar No, no, no En la distancia lloro día a día Desde el momento de tu despedida Cariño yo te lo juro Pensé dejar de amarte Y con el paso del tiempo No paro de recordarte En la distancia lloro día a día Desde el momento de tu despedida En la distancia lloro día a día Desde el momento de tu despedida No fue tan difícil para mí dejar de amarte Pero no dejo de pensar en ti No dejo de recordarte mujer En la distancia lloro día a día Desde el momento de tu despedida Desde el momento de tu despedida Lo que yo viví contigo no fue suficiente Porque en la distancia cariño yo quiero volver a verte En la distancia lloro día a día Desde el momento de tu despedida Gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias.